Diputado Carlos, ¿qué es lo que sucedió ayer en búsqueda de la equidad de género en tres comisiones que hicieron un plenario? ¿Nos puede contar? Sí, hubo una conjunta de legislación de trabajo con familia y niñez. Tiene que ver con un proyecto que presentó Macri, que había anunciado cuando abrió la sesión legislativa este año, sobre equidad de género. Es un proyecto que tiene un título interesante porque todos estamos de acuerdo con que las mujeres sufren discriminación en el trabajo, pero es un proyecto que trae buenos títulos pero pocas soluciones. Si bien hay algunas licencias que se extienden, en términos generales el proyecto tiene algunos problemas. Uno de ellos es que las licencias son a cargo del empleador. Eso hace que sea difícil de sacarlas. Tiene una licencia por razones particulares de 30 días sin goce de haber. Yo temo que las patronales presionen a los trabajadores cuando le digan tomate esta licencia, que es un modo de peor que una suspensión. Así que en ese sentido es problemático. De luego me parece que no resuelve el problema porque tiene la idea de que hombres y mujeres tienen que cobrar igual, pero como las modificaciones son para los trabajadores en blanco, los trabajadores en blanco cobramos igual. No hay ningún convenio colectivo que permita que por igual trabajo haya remuneraciones diferentes. Luego propone un código de ética para las patronales. Es decir, que se comprometan con tener buenas prácticas de respeto de género, pero nosotros entendemos que tiene que haber obligaciones concretas. Lo mismo con la idea de que obliga a los sindicatos a modificar sus estatutos para que esto aparezca contemplado y no obliga a las patronales. Me parece que es una manera en que el Ministerio también puede intervenir. Recién fue la primera reunión informativa. La próxima semana vendrán sindicatos, luego van a venir las organizaciones de mujeres. Ojalá podamos encontrar un proyecto de consenso que permita mejorar la situación de las mujeres en el trabajo, porque está claro que hay una inequidad allí que es palmaria para cualquiera que quiera mirar eso. No es el proyecto del Ejecutivo el mejor. Hay otros proyectos. El de la compañera Vanessa Silei es un buen proyecto. Me parece que hay que ver si podemos encontrar un proyecto de conjunto que efectivamente mejore la situación de las mujeres en el mundo laboral. Muchas gracias, diputado. No, gracias a usted. Gracias, compañero. Cuidate. Gracias. Hasta luego, señora. Que le vaya lindo. Gracias. Gracias a usted por esperar. Gracias. 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 Gracias.